Es de noche y estamos por ir a la casa de la vecina, ya que asegura que dice que le apareció un fantasma. Estamos yendo a la casa de la vecina. La verdad que está muy oscuro, no se ve mucho. Estamos llegando ya a la casa. A ver si nos atiende la vecina. Hola vecina, ¿cómo está? ¿Es verdad que le ha aparecido un tipo de fantasma o de llorón, algo de eso? Sí, me pasa. ¿Por dónde le ha pasado? Por la ventanita. ¿Qué ventanita? La que tengo en el dormitorio. ¿Me deja pasar? ¿Podemos ver? Pase nomás. ¡Gracias! Vamos, a ver, a ver qué es lo que vio, a ver. ¿Esa es la ventanita? Sí. A ver, nos vamos a acercar, qué extraño. La verdad... ¡Ah! ¡Ay, cúbela!